Hola muy buenas guardianes, soy Arnis de universodestiny.com y hoy vengo a pediros que demostréis una vez más la fuerza y la unidad de la comunidad de Destiny, al margen de los clanes, de los canales, de los amigos o de los piques personales. Como bien sabéis, hace menos de una semana publicamos un vídeo de unos amigos muy cercanos a universo Destiny donde le rendían homenaje a Alex el Diablo 98, un chico muy querido y jugador de Destiny que desgraciadamente falleció hace unos días con tan solo 18 años. De veras, muchísimas gracias si eres una de las más de 30.000 visualizaciones que llevamos en este vídeo y enhorabuena porque a los más cercanos a Alex les habéis demostrado que detrás de los personajes del juego hay grandísimas personas. Desgraciadamente no todo ha sido un comportamiento ejemplar y por eso os traigo este vídeo. Hemos descubierto gracias a esta captura que tenéis ahora mismo en pantalla que un grupo de personas ha tenido el momento de lucidez de su vida y ha decidido cambiar el nombre de su clan a este que veis aquí y además si esto no era suficiente no se han querido quedar cortos y han enviado bromas de mal gusto para los amigos más cercanos a Alex. Vamos a lo importante, ¿quiénes son? Os facilito una lista de nombres y desde universo Destiny os animamos a denunciar a Bungie este tipo de actitud. Estos cinco miembros que veis aquí son del clan Rache que está constituido por más jugadores que son ajenos a esta gracia absurda y de muy mal gusto. Así que vamos a lo importante, ¿cómo denunciamos un perfil o una persona en Bungie? Es muy fácil. El paso uno, debes de entrar desde el navegador en la web de Bungie e iniciar tu sesión. El paso dos, será que en la esquina superior derecha verás un espacio de búsqueda rápida. Ahí escribes el nombre de la persona que buscas y te aparecerá su perfil inmediatamente. El paso tres, una vez que estés dentro del perfil de esa persona, pones el ratón en este logo y se desplegará la lista de opciones. Solo tendrás que darle a denunciar y listo. Esto lo podéis hacer, seáis de la plataforma que seáis. Os dejamos en la descripción del vídeo la lista de nombres de los responsables y esperamos que actuando todos juntos podamos evitar este tipo de actitudes que no hacen más que afectar negativamente a todo y a todos. Un saludo y esperamos vuestro apoyo. ¡Gracias!